Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Pues hoy les traigo una fragancia que seguramente a muchos de ustedes les va a servir y muchísimo. ¿Quieren comprar una fragancia para el trabajo o para la escuela realmente económica y que llame muchísimo la atención, que no sea tan común a lo que hay ahorita en el mercado? Pues esta les va a encantar. Quédense para que sepan cuál es. ¿Qué pasó? ¿Cómo están? Bueno, pues ustedes saben que yo no discrimino en las fragancias y cuando me gusta una fragancia la disfruto y se las vengo a recomendar. No importa si es una fragancia de 300 pesos o es una fragancia de 10 mil, ¿no? O sea, eso no me importa. O sea, lo que me importa es que huela bien y que dé buenos resultados. Muchos en internet que discriminan las fragancias, que porque es de tal marca no la voy a probar, que porque es de tal marca es de mala calidad, etc. Yo no soy así. Yo realmente disfruto las fragancias. Y cuando me gustan y cuando cumplen con el propósito, las compro y las recomiendo. Y ustedes han visto, creo que la mayoría de las que les he recomendado a casi todos de ustedes les han gustado. Creo que han sido buenas opciones, muy buenos descubrimientos que hemos hecho en fragancias artesanales, que hemos hecho en fragancias de diseñador, incluso en fragancias más económicas, como de Antonio Banderas, la Sal Rehab, que son los botecitos. Pues se les trae una fragancia que realmente yo nunca me hubiera esperado comprar. Realmente en cuanto ves la marca dices, no, no creo que sea buena opción. Pero como les digo, pues no discrimino. Y yo creo que si no hubiera tenido ese mindset, nunca la hubiera probado y no se las podría recomendar. Muchos ni siquiera sabrían de la existencia de esta fragancia. Y vaya que a mi parecer es una buena fragancia y cumple con todas las expectativas. Si quieren saber cuál es, pues les dejo el siguiente clip para que la vean. Pues va, como pudieron ver esta es una fragancia de una marca que nunca me hubiera imaginado comprar y que es de Khloe Kardashian y Lamar Odom. Realmente creo que en mi colección no tengo muchas fragancias de este tipo, que son como más de artistas e incluso más que de diseñador. Sé que llega a tener una de David Beckham, creo, hace tiempo. Esta de Khloe Kardashian. Pero de ahí en fuera creo que no tengo más. Esta la compré porque la encontré a un precio muy accesible en internet. No era una gran inversión, entonces dije, pues vamos a probarla. La compré y vaya que fue una gran sorpresa cuando la empecé a usar. Y sé que si han visto mis videos, al tener tantas fragancias es difícil que les baje a las botellas. Pero como ustedes pueden estar viendo, esta botella realmente ya tiene muy poquito y es que la uso y la uso muchas veces. Es una fragancia que híjole. En internet le tiran mucho hate, pero realmente yo la disfruto mucho. Es una fragancia que abre frutal porque tiene notas de manzana. Pero esa manzana la acompañan notas de chocolate, la acompañan notas de cedro, frutos rojos, la acompaña geranio, jazmín, tonka. Entonces te puedes imaginar que esta manzana, que podría parecer que es una fragancia muy frutal, la acompaña este cedro y se vuelve con más carácter. De hecho se siente un poquito picosita y si a eso le sumas el chocolate, se vuelve una composición bastante, bastante disfrutable. Me recuerda un poquito como a Lom de YSL, como que va ese camino. Una fragancia que puedes usar como todos los días para cualquier ocasión y que te va a funcionar bien, no importa la época del año, sea primavera, otoño, invierno, bla, bla, bla. No importa, te va a funcionar. Si ustedes han usado Lom, saben que es una fragancia como unos jeans, o sea que te las puedes usar en cualquier momento y te pueden sacar de un apuro o los puedes usar y se adaptan a cualquier situación. Te puedes poner una camisa y un blazer y a todo dar, o te puedes poner una t-shirt y a todo dar. Y lo mismo pasa con esta fragancia. La composición es tal que la puedes usar en cualquier ocasión. Te la puedes llevar al trabajo y madre mía, te da muy bueno el resultado. De verdad que no sabes la cantidad de cumplidos que te dan. Te la puedes llevar a la escuela. Igual no sabes la cantidad de cumplidos que te van a dar. Realmente estoy muy contento con esta fragancia. Yo creo que es de las más económicas que tengo y es de las que más te podría recomendar en ese rango de precios. Te digo, yo no esperaba algo así. Al ser una fragancia de un artista, pues yo dije, híjole, pues a lo mejor es algo no tan espectacular, algo más común o algo que hay ahorita en el mercado. Y realmente no. O sea, si te pones a pensarlo, yo al menos en las que he olido, que tampoco es muchísima experiencia, saben que no soy un especialista, pero disfruto, como ustedes, de las fragancias. Lo más parecido a esto es Lom de YSL. Y realmente el precio de esta fragancia debe andar como por los... Hoy en día la acabo de ver, la he buscado en internet y anda como en 15, 16 dólares. O sea, realmente es muy, muy, muy barata. Te digo, esa composición entre manzana, chocolate, cedro, jazmín, geranio, tonka, frutos rojos, es muy rica. Y lo más especial de esta fragancia es que es unisex. Entonces la puedes usar tú y tu pareja y te la puedes comprar y no te va a reclamar ni nada, ¿no? En un inicio parecía que es una fragancia más masculina porque se siente como con mucha potencia la manzana junto con el cedro y el chocolate. Entonces se siente así como una fragancia muy gourmand, muy potente, que tira más al lado masculino. Pero conforme empieza a pasar el tiempo, empiezan como a florecer el jazmín, el geranio, empieza a tomar más cuerpo, los frutos rojos. Y al final se van sintiendo un poquito más de la batonka. Entonces se vuelve también un poquito más sin ese carácter tan masculino, tan marcado. Yo a esta fragancia la recomiendo mucho para el día a día. La puedo usar también para salidas nocturnas y te va a funcionar muy bien. Eso ya lo he probado muchísimas veces y te lo puedo garantizar. La duración de esta fragancia es nada como entre las 6 y las 7 horas. La proyección, la primera hora, las primeras dos horas es muy buena. Después sí baja, o sea, no es la mejor, la fragancia con mejor proyección, pero es aceptable. Realmente te dan muchos cumplidos con esta fragancia y más porque también te digo que se torna un poco unisex. Esta fragancia yo le pongo una calificación de un 3 de 5. Realmente se la recomiendo. Si la ven en internet o en alguna tienda, no duden en comprarla. Entiendo que ya es más difícil en estos días conseguirla. Y eso me pone triste porque creo que es una fragancia que vale la pena y que hoy en día es difícil encontrar algo similar. Si te digo, si la ves en internet, si la ves en una tienda física y la ves a buen precio, no dudes en comprarla. Te va a dar muy buenos resultados. Y ya saben, suscríbanse y pícanle en la campanita porque les voy a estar dando estos consejitos. Ya saben que no me gusta ir como en las tendencias, que ahora vamos a hablar de tal fragancia, tal fragancia. Porque a final de cuentas, todos vamos a tener la misma colección. Y creo que el chiste es como ir por otro camino, ir encontrando otro rumbo, ir disfrutando otras fragancias, ir descubriendo y no dejarte llevar por lo que todos los demás tienen o por lo que todos los demás han dicho que es bueno. Por eso yo les estoy trayendo estos videos que son un poquito de otras fragancias diferentes, que no tienen tanto hype en internet y que las van a disfrutar mucho. Acuérdense que también pueden participar por el giveaway. Nada más tienen que ir consiguiendo todas las palabritas que están saliendo como esta, que va a salir. Y las tienen que juntar, me las mandan al correo que ya puse en el video de las instrucciones. Y pues, nada, pues mucha suerte. Yo sé que les había dicho que iba a ser un haul, pero no me han llegado dos fragancias, ya estoy como desesperado. En cuanto lleguen esas dos fragancias, lo vamos a hacer. Recuerden, compren un breakable de Chloe en la mar. Realmente vale mucho la pena. Es una fragancia que me sorprendió mucho. Le pongo un 3 de 5, comprenla porque les va a encantar y les va a servir mucho. Nos vemos y que estén muy bien.